Bueno compa aquí tenemos la planta de sandía miren déjenla tomo está bastante grande se expandió miren alexita ahí viene y tenemos varias sandías aquella tenemos esta aquí tenemos otra que no se ve también no me veo el tamaño ahí hay otra, aquí hay otra mira esta se secó, ahí hay una más, se secó una? si, está bien seca, bien seca y acá tenemos más miren allá está otra y allá está otra pero pero supuestamente viene ahí esta ya cumple con todos los requisitos para estar madura mira por ejemplo espérate hija supuestamente si ya tiene la hojita esa seca y la vaina esa seca, no seca completamente pero ya ya marcitada y todo y si suena hueca que yo creo que si suena un poco hueca supuestamente ya está madura aparte de que supuestamente el fondo cambia de color aunque la sandía espérate hija aunque la sandía todavía tiene una forma como de guaje la vamos a cortar para ver si ya está buena eh ni modo nos vamos a arriesgar corta la hija con las tijeras primer sandía alexita la corto para que la vas a arriesgar esta es para regalarla no pues primero vamos a probar esta y si no está esta aquellas menos ok bueno compas vamos a llevarla para la cocina cortan los elotes y la vamos a partir ya está ya costamos una sandía ay chelelo se supone que la sandía tiene que estar bien pesada eh más pesada de lo que aparenta y esta si ok ready le corto si porque te ves el espaldón bueno mira bien ahí aunque este elote yo pienso que está en su punto a ver tiene un gusano y bájese hijo de su madre pero el elote este ya está esta pequeño o el otro no la puerta la puerta este elote se mira que ya está lo voy a cortar no creció mucho el maíz y allá los otros estos todavía no están miren no pues nomas uno entonces mira este tenía la ajá te cae mami la cascara un poco más oscura ajá vamos a ver como esta este y luego ya decidimos cómo están los demás eh porque se me da que a lo mejor les falta que ellos están chiquitos no crecieron mucho pero vamos a ver cómo está este es que les hace falta que les dé bien el sol el año que entra los sembramos allí en ese pedacito si porque mira los chiles se dieron bien mamá ajá levantamos chingos chiles que hemos cosechado los güeros los serranos los jalapeños todo las calabacitas mira este cuantos chiquitos tiene los serranos estos mira mira está dando mucho los tomates ya estamos levantando tomates mira mi amor la parra ya salió una víbora ahí hasta para regalar compas hemos regalado tomates hemos regalado calabazas a los desgraciados ejotes se me hace que ya las calabazas ya fue todo no no te tienen te tienen que se puede que den unas cuantas mas ay 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 va a venir en la mañana a tumbar tal hierba jajaja ese ya está ese ya está no mami está no mami pero mira este cortalo porque ese se picó ese no sirve ese no sirve mi amor ese no mas está chupandole la energía a los demas ok vámonos para adentro porque nos va a picar los mollotes bueno pues vamos a partir la sandía oye que fresco se sintió si no mas ya ahí viene ahí viene viene la semana que entra para el miércoles al estar a 60 mire ya quitamos el agua ya tiramos el agua es que ya no esta haciendo bastante calor asi como para lo voy a matar te vas a enchilar no lo voy a matar jajaja ya pues no jajaja jajaja dile que no estas bien papa te van a arden las manos te las lavas hija porque te van a enchilar los ojos ya deja ahí por favor no lo estoy matando jajaja jajaja te va a arden las manos eh oye Alexa si mato unas tortolas me vas a ayudar a limpiarlas todavía o ya no sabes como vamos mañana con papá también si no se hago como tu piqui oye mañana vamos con papá ok mañana vamos a las tortolas bueno vamos a ver como esta este lote mira grabale para que vean la melita muy jodida voy a traer mi pistolita jajaja ella va a traer su pistolita de juguete de juguete mira los razones vienen agrabalos de alla a fuera Están asomándose para afuera Mira Nomás cuatro se dieron Y están volteando todos Están volteando para afuera Uy Espera Eso no se parece común Mira graban los de acá A ese le está apenas saliendo las florecitos Ahí una Mira Qué bonito Están viendo para afuera los girasocillos Qué chulada Esto es la y yo que grabamos a hacer lo mismo otra vez Las sandías todo sorprendido Porque era una sola mata y mira cómo se expandió Y aquí hay muchas Hay muchas sandías Está la fregada, la menta Ahí viene el frío ya ¿Por qué papá? ¿Hace un techo? ¿Por qué? Y pone luz Necesita darle sol Pero puedes ponerle luz Pero no es igual Sí El sol es diferente Es igual Ok Es igual Bueno pues Eres igual de amazona que tu papá Sí Es igual de amazona que funciona Es que sí Mira No, sí funciona Es que pero tiene que ser una luz especial Mija No cualquier luz Tiene que ser unos focos Mamaciones Super mamalones Bueno compas Para mí Que tal no estaba lista Pero tenía todos los síntomas De que ya Tenía la guía seca La hojita seca Ya suena Vamos a partirla A ver que tal Quita la manita Pero ya está bien Te dije Mira Mira Ya está Ya está Ya me Ándale ¿Quién la quiere probar primero? Yo Alexa Dale a mi hija Ahí va Ella fue la idea De las sandías Cuando sembramos Sí, ella quería sandías Dijo Hay un plato Ok A ella le gusta No le quites Así la parte Ya me Mira Nomás una Dale A ver Pruébala Ahí sentadita La sandía Alexa Esa es la que tú sembraste ¿Seguna cosa qué es? Ya la cosechamos Dígame Pasó mucho tiempo Mira Ya estaba ¿Está rica? ¿Qué tal? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Necesitamos ponerla En el refri Que se fríe Pero está rica Está buena Jugosísima Está caliente Pero está buena Déjala por una A ver Dame una mordida Dame una A ver Guárdale ¿Qué tal? ¿Qué dijo eso? Me toca a mí Está caliente Está calientita No está calientota Pero O sea Podría estar más fresca Tenía más perrona Hay que meterla al refri A ver si puedo con la zurda Te grabo probándola Mira Está deliciosa Mira No está chorreada Del jugo de la sandía Mira Podemos plantar más ¿Con estas semillas Se puede plantar más? Sí Está bien Las blancunas Las blancunas Puedes plantar más con Mira Con chile tajín Ahora Sácalo ¿No está? Está grabando ¿Estás grabando por Houston? No No estoy grabando Corta Un poquito Un poquito Tojín Comete esta Esa ¿Y fueron las más Cuando terminé? Está súper mamadona ¿Quieres más hija? Cuando terminé Sí Mira Quiero usar otra fina Esa Cómete Está bien rica Como dice Alexa Si necesitaba más Más frescura La habíamos puesto En el refri un rato Pero La vamos a refrigerar Yo pensaba que Por la forma de la sandía No iba a estar buena Ni nada Pero Ahí la tienen compás ¿Quieres que tenemos acá? ¿Necesitas revisar las otras? No Acá no están Sandía Súper mamadona De la granja De la granja De la huerta de Alexita Cortale bien ahí Este video no termina aquí Cortale Bueno Aquí viene Y va a cortar estas Porque decidimos Mejor si Acabar el video ya Porque viene Viene pesca Viene casa de tórtolas Y viene Muchos otros videos Mamalones Así que viene Y va a guardar Una poca sandía La va a poner a refrescarse Aparte le está Aparte le está Quitando las semillas También Viene ahí Para que queden Nomás los pedacitos Para comer mañana De postre Súper mamalón Después de la comida A ver si encuentro Para después de la comida Cuando terminemos De almorzar Alexita no va a estar aquí Yo sí ¿Espera qué? ¿A poco te va a comer Toda la sandía viene? Pegaso No ¿Cómo crees Que me la va a comer Toda? Pues a veces sí Pero no Eso sí No mames Bien Ahí va a darle Otra rodaja De esa sandía A Alexita Porque le gustó mucho Y está súper mamalona No Nomás Mira Nomás Agárrala Sandía 100% orgánica Trasera Mira cómo la come Siéntate allá Mami Súper perrona Córtale Así se come la sandía Qué jugosa La sandía Y nomás Quedan las semillas Ahí Ven La cortaste En pedazos Más pequeños Qué bien Yo siempre me he fijado Que la sandía Que tiene No me gustan Los cuerditos Que tiene Muchas semillas Siempre Es la mejor Porque cuando Comprar uno Las semillas Las semillas Que no tienen Sandía No Las sandías Que no tienen Semillas En la tienda Como que también La hace Es bien gacho Y esta Esta está Arenosita Viene bien rica Mira cuántas Semillas Se ha soltado Ahí Jugosotas Acá Hay siempre La sandía Que tiene Más semillas Es la mejor Mira nomás Qué chula Mira cuántas semillas Cuántas Mira cuántas semillas ¿Quieres ponerlas a secar Para sembrarlas Así nacen O que ahorita Las sacas Y las dejas En un plato Solas Pero ya está El año Que entra Para ver si El año Las podemos Sembrar Y más Necesito Una bolsa ¿Cómo? Ahí va Ya me lo Ya me lo Termina de Venir De cortar La sandía Entre los dos Pequeños Esta mitad Se va a guardar Así entera En el refri Porque a Alexa No le gusta Porque a Alexa Le gustan las rebanadas Y a Venir Le gusta Así en pedacitos Y es muy chula Y yo también Mañana con tajín Si es que me deja Venir algo Ya me conoce Bueno Por si lo dejo Me voy a comer Este pedacito Antes de que Se las acabe Bueno Aquí pueden ver Ustedes Alexita Separando las semillas Para sembrar El año Que entra Vamos a sembrar Bastantes ¿Qué trae? ¿Qué ranch? ¿Cómo es Candaloso Tu mamá No sé Donde vamos A sembrarlas Pero vamos A sembrar Bastantes Andillas A lo mejor Compramos Un rancho Para sembrarlas No mames Oh Para comprar Un rancho Vamos a deber ¿Qué? Vender muchas Sandías Primero Y de miles Y miles De sandías Papá Esto nomás Comemos Muchas sandías Y luego Tengamos Muchas semillas Ya está chorreando Aquí En la cuarta De tiempo Bueno compas Ahí queda Ahora sí La cazuela Llena de sandía Y la otra Vista de sandía Para hacerle Rebanadas A Alexita Ahora vamos A abrir El elote Viene y a ver Cómo reacciona Quiero que abri Quiero que abri A ver Alexita Lo va a abrir Es el único elote Que parecía que estaba bueno Ahí de la bilpa Se parece como dientes Si Si Todo molacho Mira Y a ti Vamos a ver Los sandías No mames Es lo de plástico Mira está En su mero punto Viene y ese elote No sé Cómo nos lo vamos A comer Mija Ábrelo acá Vera Porque ahí está Deseando muchos pelos Aquí Aquí Si Vamos a ver Ese elote Más para que mamá Limpie Perfecto Ah que graciosa También dije perfecto A ver Quítate mami También dije perfecto Voy a sacar la basura Para que papá vaya y la tire Si Sácala Mamá Me cae Me la tienes tú Si Que tiene Si Me la tiro Recoge una Que me cayó Para allá Para atrás Ahorita Cómo junta Uno Basura Ah Mañana La recojo Con la cola Ok Bueno vamos a ver Ya le quito La hechita Todo Al elote Vamos a ver Si está En su punto Te ayudo A quebrarle Eso Ahí está Ahí está Ahí está El elote blanco No no lo quiebres hija Vamos a ver No hombre bien Está en su mero punto Este elote No 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 lo quiebres hija Porque mamá Tiene que cocerlo Y lo vamos a hacer Con mantequilla Y todo Porque Tiene como 20 años Que no se come un elote blanco Con mantequilla No no Así O sea que Este está en su punto Que dice que a los otros Les falta Les falta muy poquito A los otros Bueno compas Aquí terminamos el video Si les gusta el video Dale Compártelos Facebook Click A esas mamás Y nos respiramos Córtales A dormir A dormir Tenemos que ir no 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 no